Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenomers 2 Vamos a continuar con la historia de la saga de Bills y la batalla de los dioses En el capítulo anterior, lo siento por haber dejado tan abruptamente Pero es que me sorprendió bastante haber pasado directamente de Majin Buu a Bills Sin mucho aviso ahí, es que no me han dicho mucho que iba a cambiar de saga Bills está enojado ¿Y ahora? Una sorpresa No me digas que es Pudding, me cago en todo En serio, lo vamos a calmar con Pudding ¿Qué? ¿Puedes hacer eso? Bueno, es bueno ¡Puedes hacer eso! ¡Puedes hacer eso! ¡Primen tiempo! ¡Primen tiempo! ¡Primen tiempo! ¡Para, ¿Para un vaso a una clínica? ¡Hara un vaso! ¡Para, bien! ¿Para, ¿Para tú también puedes comer? ¡Para, no tengo! ¡Para, no tengo que comer! ¡Para, no tengo que comer! ¡Eso es lo que hicimos! Espera. Espera. Espera un poco. ¿Quién es tu producto? ¡Eso es! 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 ¿Tienes que hacerlo? ¡Me está diciendo que voy a tener que aprender! ¡Maldito sea la furia de Wills por el plan! Y ni siquiera lo traen de minek Spudin ¿Voy a hechar con Wills de mi lado? Bueno, con Wills ya estoy un poco más tranquilo No, eh, 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 Bills Cuidadito ahí Vamos Está enganchado ahí Vamos, hace falta transformarnos en Super Saiyajin Maldición, me lo ha dejado casi Inútil Vamos, Super Saiyajin Arriba Vamos Y ahora tenemos que afectar ¿Qué he pasado ahí? He le dado un golpe mientras estaba cayendo Vamos Eh, Bills No No Hay que recuperar energía, resistencia Que Wills lo detengo un segundo Es muy necesaria contra Bills Porque seguramente me meten en esos poderes Que me bajan media vida Ahora, listo Ya me he recuperado un poco Vamos Vamos ¡Ataque! ¡No! ¡Me cago en Wills! Me sacó volando justo cuando le iba a dar el ataque temporal Recarguemos un poco de aquí Vamos, Bills Uh Vamos, ahí está ¡No! ¡No! El problema es que cuando juegas con la computadora de tu lado Pues termina fastidiéndote más que ayudándote ¡Au! Eh ¡Bills! Pero ahora, ahora sí mete los poderes, las ráfagas de energía No cuando le estoy pegando yo ¡No! Mira, por intentar hacer el golpe temporal me voy a terminar perdiendo Vamos Hay que recuperar un poco de resistencia, al menos Antes de intentarlo de nuevo Vamos 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 Volteamos ahí Esto Una barra más de resistencia Y listo, yo creo que con esto estamos suficiente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Cuidado Esa bola de energía, no sé si es que es de De Vamos Le he metido el ¡Vamos! ¡No! ¡No! Casi, 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 casi Casi me malgastó todo el ki ¡Vamos! Cuidado ¡Oh! Debía haberle caído esa Vamos Tengo que acabarlo al menos con una vez el golpe temporal ¡Vamos ahí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Eso! ¡Toma ya! Cerramos un poco de energía Cuidado Felizmente no he lanzado ningún poder especial Porque seguro que mete uno y me baja cuatro vidas ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso que se necesita más parada ¡Vamos! ¡Toma bienusta, Dios! ¡Virus, Dios! ¡Virus, Dios! ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡No! Bueno, ahora vendrá lo de la lucha contra Golden Freezer. No pasa nada. Aquí apoyándote siempre a las espaldas. Bien, estamos con la lucha contra Freezer. Derrota a 15 soldados del ejército de Freezer. Reduce Freezer hasta cierto nivel de salud. Bien, no estoy seguro si es que en algún punto del juego me darán el poder del Super Saiyan God. Del modo Dios. Vamos ahí. Llegamos. Nadie se da cuenta. Empezamos la lucha. Tenemos que derrotar a 15 enemigos. Vamos. Estos son fáciles. Vamos. Eso. Uno menos. Quedan 14. Ahí está. Vamos. Tranquilo que estos son bastante fáciles de derrotar. Tenemos a otro menos. Vamos. Cuidado. A Robbery. Robbery. Pues vas a morir. A uno le ha dado un golpe. Ay, como que ni siquiera intentaba hacerlo. Cuidado, cuidado, cuidado con este. Vamos. Eso es. Es que puedo utilizar el Super Corte. Otro que se lleva. Fuera. Vamos. Otro más. Vamos. Super golpe de trago. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos. Otro menos. Quedan solamente un poco más de la mitad. Cuidado, cuidado. Vamos. Otro menos. Hay uno en la espalda. Tranquilo. Te había visto, te había visto. No pasa nada. Listo. Continuamos. Kamehameha. Vamos. Cuidado con este que se me revela. Oh, no. No pasa nada. Golpe del drago. Oh, se lo ha cubierto. Es desgraciado. Eh, no tengo resistencia. A pesar de que... De que son un poco débiles. Si yo tengo resistencia y me comienzan a... A continuar los combos, pues no hay forma de defenderme. Eh, no pasa nada. Kamehame. Oh, le he esquivado. No puede ser. Pues este no lo esquivas. Listo, otro menos. ¿Cuántos quedan? Cinco solo. Vamos. Para abajo. Oh. Esa me la he llevado. Oh. No, 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 no. Tranquilo, 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 tranquilo. Nabel. Nabel. ¿Qué has llevado esta? Es que tú te la has merecido. Te la has ganado. Vamos. Kamehameha. Kamehameha. Déjame hacer Kamehameha, por favor. Ay, no me lo creo. Me preparo con una abuelita, en serio. Bueno, no le he hecho mucho daño. La verdad tengo... Lo de las ráfagas de aquí. De repente no le he puesto tantos puntos como la resistencia, el Ki o la salud. Vamos, quedan solamente dos. Ah, que solamente estoy con Jaco y mi equipo. Pensé que me estaban ayudando los demás guerreros. Está puño dragón por la espalda, incubrible. Y solamente queda uno más. Lo acabamos con el puño del tiempo. El ataque temporal. Oh, cuidado. No, no puede ser. No me deja. Déjame. No. Vamos. Ataque temporal si lo llevas. Toma. Es bastante complicado, pero es muy divertido de usar. Y se une Freezer a la batalla. Oh. Ni siquiera me ha dado el tiempo para respirar. Para moverme o hacer algo. No, no, no. Con calma. Tranquilo. Me hace falta resistencia. No quiero. Mira, vamos a transformarnos en Super Saiyan. Eso es. Me ha quitado resistencia y transformarme en Super Saiyan. Vamos. Abajo. Listo. Esto va a estar fácil. Ahora va a transformarse y ahí sí va a ser el problema. Vamos. No. Oh, cuidado. Pues tenemos que usar el Super Saiyan. Oh. Y ese ataque. Vaya. Tenemos que acabarlo con el Super Ataque Temporal. No. Dame un segundo. Freezer. Que te quiero reventar la nuca. Creo que es el momento. No. 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 Creo que es el momento. Vamos. Vamos. No puede ser. No puede ser. Es cierto que no tengo que matarlo. Tengo que hacerle bajar solamente la vida, pero... Vamos. Ataque Temporal. No acabamos con esto. Vamos. Ay, Dios. ¡Wow! Oh, llega con Goku y Vegeta. Super Saiyan Blue y el Golden Freezer. Bien. Estoy alargando esto un poco más porque no quería dejarlo tan... O sea, sorpresivamente como la partida anterior. Vamos. Este que, Peter, ¿cómo habrá regresado? Pues lo han revivido, hijo mío. Ahí está. Pero Picoro había muerto... Bueno, en la película me parece que Picoro no muere. Si no me acuerdo completamente bien. Pero me parece que en la película no muere. En el anime, pues... Sí, pero ya sabemos que lo reviven fácilmente con las esferas del dragón. ¿Qué? ¿Qué? Creo que no les ha salido a cuenta agregar a otra más a la pelea. Vamos por Metal Cooler. Cuidado. Cuidado. O un nuevo poder. No me digas. ¿Golden Metal Cooler? Eso sería demasiado exagerado. Oh, cuidado, que me están reventando a mí. Vamos. Listo. Vamos, vamos a parer, vamos a parer. Bien, bien, bien. Listo. Estoy peleando con mi maestro ahora mismo porque Vegeta, en este modo de... De la ropa de la... De los dioses. Digo, de la resurrección de Freezer, es justo el que es mi maestro. Vamos. ¿Cómo en Width? Estamos muriendo aquí. Y él está comiendo su maldito helado. Vamos, cuidado. Listo. Lo tenemos. Lo tenemos. Espera, espera, espera. Vamos a acabarlo con el superataque. Uh, que va... Va a atacar el niño del tiempo. Oh, me he quedado sin resistencia. Vamos, que me mata, amiguita. Ayúdame. Vamos. Vamos. Oh. Lo acabo con el... Con el... El taco este. Ahora por Goku. ¿Dónde está? Vamos a por Freezer. Está a punto de morir, mira. Toma. Y fuera. Eliminamos a Golden Freezer. Bueno, pues ya no quiero hacer este video más largo. Ya se ha hecho un poco más largo de lo que esperaba. Espero mucho de todas maneras que les haya gustado. Ya se hagan, pues, suscribirse para ver muchos más videos. Así, compártelo con todos sus amigos. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. Un saludo a todos. Y hasta luego. Chao.